Son jornadas de higiene y seguridad que venimos realizando en la facultad bien anualmente desde el año 2011. En este caso están destinadas principalmente a todos nuestros alumnos y la idea es reforzar todo lo relacionado a capacitaciones, ya que desde el área pensamos que es uno de los pilares fundamentales para poder hacer higiene y seguridad y poder trabajar en el marco de un ambiente seguro. Incluso durante todo el año se realizan este tipo de actividades, se han realizado otras capacitaciones. Sí, nosotros desde la subsecretaría planeamos anualmente una serie de capacitaciones. Estas fundamentalmente están destinadas a lo que son alumnos, pero tenemos una serie de capacitaciones en la temática que se van desarrollando anualmente. ¿Y cuáles son algunos de los conceptos más importantes que se analizan en estos encuentros? Bueno, principalmente estas jornadas constan de tres módulos. Los primeros módulos hacen referencia, por supuesto, a todo lo que es el marco legal y todo lo que tiene que ver a seguridad química y seguridad biológica, dada la naturaleza de las carreras que se dictan en nuestra facultad. Y en las diferentes jornadas vamos aportando temáticas de interés puntual que van surgiendo. En este caso, además, vamos a hablar en un tercer módulo de todo lo que tiene que ver con planes de emergencia y planes de evacuación.